Muy buenas chicos, ¿qué tal? Estáis bienvenidos a mi canal Tyson EBLG En el vídeo de hoy, ya sabéis lo que se viene Porque lo habéis leído en el título, como siempre digo Entonces, no sé, no puedo hacer la sorpresa de ¿Qué me voy a tatuar? ¿Qué será? Ya lo sabéis perfectamente, ahora mismo no tengo nada Pero probablemente Me lo haga por aquí La parte que me duele es esta, justo aquí, justo al lado del libro Bueno, del cerebro con el libro Entonces, no sé, creo que lo mejor será que lo haga por aquí Porque si me dan en la parte que me duele Me puedo morir Es un tatuaje que prometí por un vídeo Que llegó a cierto online, no recuerdo si 4.000, 4.500 Y no es Render el que me tatúa O sea, lo prometí con Render, pero lo voy a hacer Sin Render, porque Render está súper ocupado Tiene una agenda liadísima Entonces me he buscado mi propio en medio para hacer La mágica, yo lo que prometo, lo cumplo Así que vamos a ver el diseño Vamos a ir a casa del tatuador Y vamos a ver si duele mucho, poco Hace varias semanas que no me tatúo Este fue el último, por cierto, es un vídeo Que tengo que hacer, el explicar Todo en mi tatuaje, así que bueno Bueno chicos, ya está el tatuaje aquí pegado Y aquí tenemos al carnicero Yo te iba a pedir solo que no me des aquí Vale, que es donde me duele Pues si no, la tenemos La tenemos y me voy de aquí Chaval, os voy a colocar exactamente aquí arriba Eres el minero El minero A ver la primera sensación que tengo A ver Me enqué mucho la aguja Vale, se aguanta ¿Esa es la fina? Sí La cosa es que se va poniendo dura Conforme va tatuando Y va dándole luego a los detalles Uy Y ese dolor ¿Y ese dolor es de donde ha venido? Por favor Que rico Puta, que rico Uy, eso ha sido dura Vale, he dicho muy rápido que me dolía poco Porque ya empieza el dolor a los 3 minutos de cortar el vídeo Ya estoy notando y el Uy Claro, tiene que doler porque es una tibia rota, ¿no? Sí Ya va aumentando, eh Pero aún no es sufrimiento máximo Se aguanta, se aguanta Luego quedan las gordas Y eso duele más Hay gente que lo duele más a la ciga Sí Me estoy quitando la gorda ahora Uy Puede ser Que por esa parte noto a ti y a ti La parte que me duele La noto, la noto ahí, eh Noto como que me estás curando o algo Ojalá, tío Ya está ahí, ya está en mi piel Como prometí a los chavales que me le voy a tatuar Está hecho Madre mía ¿Qué me dirá mi madre cuando vea esto? ¡Me dao! ¡Me dao! ¡Están loc! La Virginia La Virginia Hostia, tú me das con el pañuel y me duele la tibia, eh Fuera broma ¿Están gordas? Sí, aunque tampoco están gordas Hostia, ahí sí Sí, pues creo que va a dar un pelín más, eh Quizá un 5% más Hostia, tú, pues sí que duele más Ah, pues sí, sí, sí Un 5%, no, un 20% más duele, eh Yo no tengo auto-convención a tu arte A ver si vosotros A ver si no puede, bueno Es raro, es como que a veces lo siento menos que otras, tío Ahí sí Eso tiene que haber una explicación científica, eh De por qué Es que la piel Hay parte que te pueden duele más Parte que te duele menos A ver si, tío Increíble Uy, cerrado el ojo duele menos Que me tenéis que ir a toda la piel, no el hueso, tú ¿Cuánto se nos queda? Tengo que dar lo de dentro, ¿no? Uf, Dios Dios, falta aquí lo gordito O sea, todo tiene que quedar como esto Pero incluso más Porque dentro va de negro Hombre, claro Pero después el raspado duro muy poco Uy, qué fuerza tengo en el gemelo, eh Uy, qué fuerza Pero estás llorando, vaya Estoy llorando No, no duele tanto, eh ¡Ah! Tío, siempre me pasa igual Digo, no duele tanto y Es cuando estás mucho rato pinchando Intenta, no reacciona 30 segundos, sí No, lo que se me van Solo los ojos se me cierran Y los dientes se me apretan, tío Ah, acabo de perder Es como que duele más si no reacciona, eh Solo falta el relleno El relleno del pastel Que me ha dicho que no duele nada Duele muy poco Dios, queda fino, eh Espero que con este tatuaje me deje de doler la pierna Yo te garantizo a ti que se cura ¿Sí o no? Bueno, si no se me cura por lo menos lo tengo en el recuerdo A ver, realmente el tatuaje tiene que quedar así Negro Como el amor de ella Llevamos aquí media hora Y mira lo que llevamos Qué divertido Lo bueno, lo bueno es que nos duele O sea, nos duele A lo mejor del 1 al 10 duele un 4, ¿sabes? Y las líneas pues dolían un 8 y medio Y ¿sabes quién me ha mandado un WhatsApp? La Eva Que no sabe exactamente Bueno, sabe que estoy aquí Que un colega me está tatuando y demás Pero no sabe qué me estoy haciendo Así que le he mandado la ubicación Y viene para acá Se liará parda Te pegará Lo veremos a continuación Hola, Eva Hola Me estoy haciendo una cosa No me lo puedo creer Lo que dije en un vídeo ¿En serio? ¿Qué te parece? ¿Qué te digo? ¿Le va a gustar mi padre? No ¿Le va a gustar mi padre? ¿Tú qué crees? Me dijo Me quiero que te doy una tibia rosa Para que no se me olvide nunca Y luego me voy a pasar con la tibia Y digo Tranquilo que no se te va a olvidar No se te va a olvidar Tú imagínate En 5 años que ya no tengo problema de tibia Pues me acordaré No, pero vamos a ver Escúchame Te han puesto una de las posibilidades Para operarte Una de las posibilidades Es operarte Como te tengan que abrir la tibia entera Y te va a distorsionar encima del tatuaje Lo bueno es que Has llegado en un momento Que no duele tanto Y grandes tíos ¿Eh? Bueno, pues este es más pequeño Que hemos elegido Había dos más grandes de ellos ¿Te ha gustado? A ver, el tatuaje en sí está bien Lo que pasa que Un poco Que es una tibia rosa Es increíble que no me está doliendo ¿Qué te he dicho antes? ¿Un 4? Me está doliendo ahora un 2 Te lo he dicho Que no duele nada Esto no suele doler Esta técnica A mí me gusta Es verdad que Tarda más Pero a mí la textura que deja En sí me encanta Tiene una textura súper chula En el tatu ¿No te queda? ¿No te queda? 8 horas Queda como chula todavía Yo me voy para tu casa Y te pago un tatuaje Si quieres ¿No te ha gustado la experiencia? ¿No? De llegar aquí No, no se ha pa' tanto Espero que sea la última toma El coño Está dándole al blanco Y me está matando Tú No he hecho nada Uy, 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 uy Uy, uy, uy Dios Au Dios Sin duda Es lo más doloroso Que he vivido hoy Aguanta ahí Mira Queda menos de un minuto 30 segundos Estoy escuchando Estoy cogiendo tinta Eso no cuenta Hostia Un minuto de sufrimiento Cuando paras no cuenta Dios La sangre ahí, hola Un hueso no tiene sangre Sí, se lo acabas de sacar así El traumatólogo cuando me vea la pierna En plan Bueno, pues sí que Sí que te está Significando La lesión Digo, está gracioso Cuando me hagan la resonancia No van a decirme Este no está muy bien de la cabeza Este la verdad que Muy bien no está No lo había pensado Pero está gracioso Hacerme la resonancia Porque tienes que Literalmente Quitarte el pantalón ¿Sabes? Te lo van a ver Claro Bueno, ya está Mira, es que la lesión La verdad que la tengo Un poco harta ya Dios Este punto me ha dolido El minuto Yo creo que Acabo ya Oh, eso significa Que Hemos acabado Todavía me queda Meterte uno Unos gris Por ahí Luego unos rojos Tampoco, también Música 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 Y si te digo Vengo de la corta Ah Un dedo, ¿no? Se ha hecho un hueso roto Anda ahí Lo que dices es que te lo ha hecho Para recordarme que me duele la tiglia No se lo recuerda el dolor Ya ves Vaya Hacela, ¿qué te parece? Y tú para que lo dejas Pero si yo no le he dejado Yo no le digo a la madre Yo no le he dejado y me he dicho Hoy me voy a hacer una cosa Y yo pensaba que se va a teñir el pelo Ana ¿Sí? Y me he ido yo a comprar unas cosas Y luego me manda la ubicación de donde está Y cuando he entrado me lo he encontrado ya con eso hecho Eso he hecho, vaya ¿Os ha gustado o no? Mi Katy ¿No te gusta abuela? ¿Por qué? Porque no Porque es un hueso roto Pero como me duele es Es mi pintura niña Hace un hueso roto Es verdad Es que ella tiene mucho Ya tiene bastante Y también le hace el resto Es que es lo que quiere Es la pierna tuya Hombre, claro que se puede hacer lo que quiera Digo No se lo puede decir la novia ni la madre Si me voy a decir yo La abuela Ya lo hace Y el vapor libre O no, no se ha teñido el pelo Ah, la tibia La tibia Dice que es para que no se le olvide que le duele la tibia No, no se le va a olvidar Digo, oye, encima te lo hace así de grande Digo, me voy a hacer otro perro Le digo, luego, luego como... Y luego como terminen operándote Te van a abrir todo el tatuaje Hasta aquí el vídeo de hoy chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Comentadme cosas para tatuarme Y así la virginia reacciona Hasta luego Vuelvo en tres horas, avísame Y le digo, está muy mal o no? Y me dice, no que va, no pasa nada, está bien Y yo, vale La corto Pues envíame la ubicación, que voy para allá Y me envía la ubicación No me dice Aparca en la comisaría Que vamos a por ti a la comisaría Me envía la ubicación de donde está Y no me dice nada más Yo creía que iba ahí andando Y nosotros estábamos en el balcón Y me dice, avisa cuando estés Y le digo, ya estoy aquí, ¿dónde es la ubicación? Y le digo, escúchame Qué mala pinta Digo, esto está lleno de gente Ahí en la calle más céntrica de la corta Pero en la más céntrica Todo lleno de gente, de grito Todo lleno de humo, no sé qué Y yo así Y yo así en el coche Y le digo, qué mala pinta Digo, me está dando un poco de yuyu Digo, me está todo el mundo mirando Tipo coche que no conozco, no sé qué Digo, pero esto es una calle Le digo, yo no me voy a bajar del coche hasta que venga Y me pone, sal ya Salgo Y yo creo que iba a venir andando Y me dice, ¿dónde estás? Y le pongo, en la calle Orfeo Y me pone, sal de ahí ya Sal de ahí ya Sal de ahí ya Vete para la comisaría Digo, tú que eres tonto chiquillo O sea, me mandan la ubicación de la calle Orfeo No me dice que vaya a comisaría Su prima no sabe las calles Y vuelvo, o sea Y yo ya me había bajado del coche Vuelvo del coche Me pido un rescate por el bolso y por el aire Yo escondiendo lo del Michael Codd Digo, no, Ea, ¿dónde vas metido?